Bienvenido a la sesión de análisis de mercado en el futuro del crudo correspondiente al día 23 de julio de 2013 acorde a la metodología de Traders International. Esta es la acción del precio para la jornada. Lo primero que vemos es el precio siendo un comportamiento previsible cuando rompe el mínimo intradiario hasta ese momento con esta vela HN que demuestra compromiso bajista esta zona que hizo de soporte es retesteado después en forma de resistencia. A partir de aquí el precio sigue en un movimiento bajista y aquí vemos una vela acelerada que está saltando, está rompiendo lo que fue el mínimo de la sesión del día anterior. Este compromiso en la rotura de esta zona que fue soporte es ahora expresada en esta vela HN y esta zona es retesteada ofreciendo oportunidad para buscar operaciones cortas. El precio cierra este segmento y después perfora con cierta fuerza este soporte esta vela envolvente recupera este movimiento tenemos estas velas interiores y el precio hace un escape alcista para volver a caer de forma acelerada perdiendo de nuevo el mínimo de la sesión nuevamente respuesta alcista aquí tenemos respuesta en volumen y aquí tenemos respuesta en volumen y el precio vuelve nuevamente a romper esta zona con compromiso y con volumen y a partir de ahí tenemos el cambio de tendencia vela que recupera nuevamente igual que he pasado aquí vela que recupera la vela anterior que salta por encima de esta zona del automatic rally retesteo el precio cierra este segmento en lo que parece un cierre un cierre con un pequeño truco que nos haría pensar una posible corrección pero el precio consolida y desde aquí salta aquí tenemos una vela que demuestra compromiso cierra por encima de la zona de resistencia retesteo y salto y el precio llega hasta la zona que fue máximo hasta ese momento del día donde encuentra una cierta respuesta vendedora y a partir de aquí el precio hace este truco induciendo la venta por rotura de breakout compromiso alcista saltando por encima de esta zona de resistencia y el precio consolida ya por encima de la zona de resistencia haciendo el mismo comportamiento resistencia rota retesteada como soporte soporte roto retesteado como resistencia soporte roto retesteado como resistencia resistencia rota retesteada como soporte que son comportamientos que nos hablan de la estructura del mercado que se repiten en todos los marcos temporales en todos los subyacentes y un día y otro día y otro día y otro día bien esta es la estructura básica de la acción del precio para la jornada lo que queremos es tener conocimientos sobre esta estructura siendo capaces de identificar las zonas de alta probabilidad cómo actuar ante esta información para poder tomar operaciones de alta probabilidad veamoslo de la mano de algunos de los alumnos que se están entrenando en traders international lo primero que hacen los alumnos es identificar las zonas de alta probabilidad y los demás elementos estructurales del mercado y buscar las posibilidades de participación en oportunidades que pongan las opciones a favor del trader aquí vemos el trabajo de otro alumno que está en la fase inicial en la que señala la estructura del mercado y las potenciales oportunidades y después hay que actuar ante esas oportunidades comprometiendo entrando en un cierto nivel de precios gestionando la salida en otro nivel de precios en esta operativa por ejemplo el alumno obtiene 16 tics en esta otra operativa el alumno obtiene 28 tics vemos el punto de entrada vemos el punto de salida punto de entrada punto de salida ¿de acuerdo? 28 tics recordemos que el valor del tic en este mercado es de 10 dólares por tic y contrato hacen que estos 28 tics equivalgan a 280 dólares por contrato este alumno obtiene en estas dos operaciones 64 tics una pequeña operación en este nivel y este retestado de soporte una segunda operación para un total de estos muy interesantes 64 tics otros 64 tics tomados de forma distinta una primera operación en este nivel una segunda operación en este nivel una operación sacada en el mismo punto de entrada y una última operación para 30 tics en este otro nivel y terminamos con esta bonita operativa para un total de 111 tics el equivalente a 1110 dólares por contrato esta operación de 21 tics en este nivel y esta otra operación de 26 tics en este nivel una operación corta de 10 tics en esta zona una larga de 18 una larga de 26 y finalmente otra operación de 10 tics si queréis más información sobre nuestros programas de entrenamiento en traders international podéis visitar nuestra página web tradingdefuturos.com donde os podéis descargar gratuitamente el libro electrónico 13 razones por las que fracasan los traders o podéis llamarnos al teléfono que aparece en vuestra pantalla en horario de oficina para hacernos llegar vuestras preguntas vuestras inquietudes o mandarnos un correo electrónico a info www.tradingdefuturos.com donde también podéis reservar una plaza en nuestras sesiones informativas donde explicamos cuál es el programa de entrenamiento cuáles son sus fases cuáles son sus contenidos materiales tiempos etcétera deseamos que esta información haya sido de tu interés y que tengas un muy buen trading